¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Antes de que pidieran cancelar a Nicki y Nicole por sus polémicos comentarios sobre peso pluma, en una entrevista la argentina no pudo evitar ponerse nerviosa al ponerle una foto del mexicano, pidiéndole que expresara lo que pensaba de él. Por eso hoy te presentamos Saquen la foto. La reacción de Nicki y Nicole cuando le mencionan a peso pluma en plena entrevista. Otra de las entrevistas que Nicki y Nicole dio en PR fue con Trap House Latino, la cual fue grabada antes de la polémica sobre la cantante y peso pluma. De hecho, en un momento hicieron una dinámica en donde le pidieron a la argentina que expresara lo primero que pensaba al ver la foto, diciendo admiración cuando vio una imagen de su gran amigo Bizarrap, para luego seguirle una foto de Hassan, lo que hizo que se quedara pensando unos segundos, por lo que uno de los chicos bromeó diciendo amor, poniendo nerviosa a Nicki, quien rápidamente expresó, no, no lo dije, haciendo que otro de los chicos agregue, tienes miedo, amor. Sin embargo, la chica que se encontraba presente la defendió diciendo, no contestes por ella. Eh, admiración. Amor. No, no lo dije. Tienes miedo, amor. Eh, amor. No contestes por ella. Tras esto, Nicki solo se limitó a decir que igual siente respeto por la carrera del mexicano. ¿Qué puedo decir? A ver, también admiración, declara la cantante. Pero al ver que no cambiaba la imagen, entre risas comenta, saquen la foto. ¿Qué puedo decir? A ver, también, también, admiración, admiración. Saquen la foto. Por otro lado, aunque se creía que había un romance entre Nicki y la WP, la cantante se encargó de desmentirlo, recibiendo una ola de críticas. Sin embargo, durante dicha entrevista, la cantante dio a conocer cómo cuida su salud mental en medio de las polémicas. Yo lo que hago, primeramente, es enfocarme en mí y saber lo que valgo, que era algo que era imposible. Como que antes venía una persona y me decía que yo no valía nada y yo, listo, no valgo nada. Y hoy en día sé ponerme adelante, primero a mí misma y después los demás. Suena un poco egoísta, pero la verdad es que tiene que ser así. Porque somos lo más importante que tenemos cada uno de nosotros. Y si no nos cuidamos a nosotros, nadie nos va a cuidar. A mí lo primordial es eso, darme espacio, darme tiempo. Compartió Nicki. Antes venía una persona y me decía que yo no valía nada y yo, listo, no valgo nada, ¿entendés? Y hoy en día sé ponerme adelante. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.